Puede que me mantenga la voz y puede que me arranque sin más Nadie que me dice después Quiero ser tu perro fiel, tus cabas siempre chistán Tu huevo me desanto y venas, nadie que me dice después Quiero ser tu perro fiel, tus cabas siempre chistán Tu huevo me desanto y venas, nadie que me arranque sin más Tu huevo me desanto y venas, nadie que me arranque sin más Tu huevo me desanto y venas, nadie que me dice después Acepta que ya veas, que no sé cómo hacer lo peor Tu huevo me desanto y venas, nadie que me dice después Hago casas de cantor, ayer me vi a esta ciudad Pero hoy no me levanta ni Dios, nadie que me dice después Acepta que ya veas, que no sé cómo hacer lo peor Acepta que ya veas, que no sé cómo hacer lo peor Acepta que ya veas, que no sé cómo hacer lo peor Acepta que ya veas, que no sé cómo hacer lo peor Acepta que ya veas, que no sé cómo hacer lo peor Acepta que ya veas, que no sé cómo hacer lo peor Acepta que ya veas, que no sé cómo hacer lo peor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!